No, no, no. Nos hemos preparado una canción de Sintentón. La letra. Y Greg Kempfer, la música. A ver si la conocen. Creo que va a ser que se ponga por aquí. Hay muchas personas aquí que se van a sentir reconocidas en la canción. Yo solo quiero decir, los bienes lo hemos hecho para la edad que tenemos. ¡Gracias! 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 Los ojos de la española que yo amé Yo fui feliz mirando aquellos ojos de mi amor Yo nunca vi ni en el arco y de su color Yo algo más Y las estrellas a la noche Los ojos de la española que yo amé Y las estrellas a la noche Y las estrellas a la noche Y las estrellas a la noche Los ojos de la española que yo amé Ojos de amor de nunca Ojos de amor de nunca Ojos de amor de nunca Olvidaré 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 Muchísimas gracias. Vamos a dejar paso que es que si no, no nos corren. Señores. ¿Nos vamos a encantar? Por razones de la organización, Reyes. Yo qué más quisiera. Un beso para todos. Chao, chao, chao. Mi número de teléfono es el 655 555. Feliz Navidad.